No sientas miedo No sea mentira Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien Tan bien normal que ahora Dios sufra mucho por quererte Y por él ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, no Vete tranquila que yo sé que tú no eres culpable Que el corazón por mí ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien Tan bien normal que ahora Dios sufra mucho por quererte Y por él ya no sientas pena No es necesario que me abraces Deja que sufra mi condena Que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida Que pasará con mi destino No te compliques más la vida Si ya no eres feliz contigo No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias!